16 de las 10 en la República Argentina y vamos a recibir a nuestro invitado que anticipamos antes sobre el tema universidades. Es Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno, una de las universidades del conurbano bonaerense, una de las universidades, junto con el resto de las del país, que están en esta situación de reclamo al Gobierno Nacional por los fondos, por los salarios, por la calidad educativa, por la continuidad académica que se ve en riesgo. Y nos visita Hugo personalmente en los estudios y los saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, que siempre han atendido las necesidades de comunicación de la universidad. Bueno, esta vez presencialmente el tema lo amerita. Sí, el momento. Sí, te agradecemos mucho tomarte el tiempo. La Universidad Nacional de Moreno, una de las del conurbano bonaerense oeste, dije, ¿podemos ponerla en valor brevemente en palabras para quienes nos escuchan en otros lugares del conurbano y de la República Argentina? Sí, cómo no. Bueno, nuestra universidad nació en el 2010, 14 años de funcionamiento. La universidad fue concebida en los 90, cuando hubo otra oleada creacionista de universidades, que son las universidades del primer cordón, que estaban más próximas a la ciudad de Buenos Aires, como la Matanza, Lomas es de una generación anterior, en los años 70, que fue otro proceso creacionista que tenía que ver con la desconcentración de las grandes universidades, y así se creó Lomas, Luján, Río Cuarto. En los 90 hubo una idea de crear universidades, pero fue el primer cordón. Nosotros pertenecemos a otra oleada, que es otra mirada de creación de universidades. Estas son universidades, llamémosle, territoriales, concebidas para producir una transformación. El sistema siempre creaba universidades sobre la base de capacidades existentes que se ponían en movimiento. Estas universidades no nacieron con esa lógica, era para crear esas capacidades, para llevar esa herramienta donde no había esos elementos existentes. Y era redistribuir el poder, el conocimiento, la riqueza. Es otra mirada muy disruptiva. Te diría que todavía es una discusión que el actual gobierno retoma, ¿dónde debe haber universidades y por qué? Y bueno, siempre es una tentación de alguna mente planificadora que piensa que en algunos lados debe haber derechos y en otros no, o el Estado no debe crear condiciones para que esos derechos sean accesibles a todos. Y bueno, durante un tiempo vivimos eso, y así nació Moreno. Bueno, para ponértela en números, Moreno hoy tiene unos 15.000 estudiantes activos. 15.000 estudiantes que están cursando alguna asignatura en 17 carreras o tecnicaturas. Hay tecnicaturas que son títulos intermedios 9 de estas 17 carreras. Y hay posgrados también, y si lo ves en perspectiva a lo largo de todos estos años, nosotros matriculamos treinta y tantos mil estudiantes. Pero, producto del desgranamiento, la realidad es que hay unos 15.000 estudiantes. A hoy tenemos más de 2.000 graduados, sumando los últimos que fueron en el mes de agosto. Y, bueno, la universidad está en una etapa de desarrollo todavía. Por eso es muy importante que no decaiga la inversión educativa, ¿no? La Argentina, hasta los años 90, digamos, había llegado a un promedio de inversión de medio punto del PBI cuando existía la mitad de universidades que existe hoy. Después de mucho esfuerzo, el país había llegado a superar el 1% del PBI. Pero, bueno, ahora empezó un retroceso. Estamos reduciendo la inversión en educación superior. Y, bueno, eso afecta el funcionamiento del sistema y afecta el desarrollo de universidades como la de Moreno. Sí. Hugo, una de las cosas que nos vienen comentando los trabajadores de las universidades es, bueno, un dato que lo muestra todo, ¿no?, en la situación. Y es que los docentes, las docentes, están ganando menos que los profesionales, los alumnos que están formando, van a ganar en el puesto de trabajo que van a tener con los conocimientos que les está impartiendo la universidad, ¿no? Esa es la figura que un poco muestra la situación, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un hecho que la falta de actualización de los salarios producto de las paritarias que no llegaron nunca a un acuerdo por no reconocerse la pérdida salarial por la inflación implicó la acumulación de un deterioro del salario que es más del 50%. Esto depende cómo se mira, pero ese es un hecho. El problema particular para la Universidad de Moreno, eso por el lado de los docentes. Los no docentes es otra la situación, también es dramática, porque el deterioro es igual, ¿no? Esto va junto. El punto es, nosotros somos una universidad joven en un territorio donde nosotros incorporamos los docentes que no son residentes con conocimientos muy especializados, carreras como biotecnología, como ingeniería. Necesitamos profesionales que tengan conocimientos muy puntuales y que vienen a Moreno por una asignatura, por una materia y obviamente el ingreso proporcional es pequeño por esa única dedicación. Con lo cual esos docentes hoy, la retribución que tienen no les compensa el gasto de transporte, venir en su propio vehículo, en pagar peajes, nafta. Entonces nos ponen una crisis mayor, porque hay muchos docentes que tienen conocimientos muy específicos que, digamos, se pone en crisis el esfuerzo que hacen, porque no les compensa, o sea, están perdiendo dinero por venir a trabajar. Una cosa es hacer un sacrificio, porque todo el que está en la educación pública universitaria lo vive, esto te diría como un apostolado, y bueno, uno siempre está dispuesto a dar un poco más, que realmente abusamos de los docentes en este contexto, que además Moreno tiene situaciones particulares. El tema particular de Moreno es que, yo te dije, 17 carreras. Sí. El 30% de nuestras carreras, 5, son carreras que están en pleno desarrollo, que todos los cuatrimestres inician nuevas materias que nunca se habían dictado, que se van a dictar por primera vez, y que son cargos nuevos, y que después van a ser cargos del año siguiente, que van a tener que empezar la materia de tercero, de cuarto, lo mismo con nuestra escuela secundaria, que este año incorporó cuarto año, y el año que viene tiene que incorporar quinto. Bueno, nosotros teníamos necesidades, no solo por el deterioro salarial, sino de nuevos cargos, y nuestro presupuesto es el 2023, con los cargos del 2023. Al no haber presupuesto 2024, no teníamos los cargos nuevos del 2024. Así que para funcionar, hemos hecho una combinación de esfuerzos, que también fue pedirle más trabajo por el mismo salario devaluado a nuestros docentes. Bueno, todo eso tiene un límite, y para la universidad es doblemente crítico. Sí. Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno. Esto es importantísimo, Hugo, lo que contaste, la composición de la docencia en la Universidad Nacional de Moreno, y pasa en otras universidades en los territorios, justamente en lo que tiene que ver con la continuidad y la ampliación de las universidades. Esos docentes en esas especialidades los vamos a tener en el territorio en futuras generaciones, ¿no? Se tienen que formar, y ahí no vamos a tener docentes que tienen que venir desde otros lugares, pero eso implica, necesita que la universidad siga caminando y creciendo. Exactamente, esa es una rueda, y hoy estamos en una situación crítica. De todas maneras, yo te diría, hemos sobrevivido, pero esto no es un método para el año que viene, y el escenario del presupuesto disminuido, de la no recomposición, no es sostenible. Y todo lo que contaste tiene que ver con que la universidad sea pública, gratuita y de calidad, ¿no? No bajar en ese sentido, el esfuerzo me parece que va por ahí, ¿no? ¿Cómo están viviendo este año en particular? Y incluso no solo desde la institución, el rector, los profesores, decanos y todo, sino también, te pregunto por los alumnos, esa conjunción entre alumnos y docentes, no docentes. Bueno, esta situación ha generado un fenómeno, que es el frente sindical universitario, que todas las federaciones gremiales, los docentes tienen más de una, los no docentes tienen una única, y los estudiantes representados en la FUA, han conformado un frente sindical, que después eso ha derramado a frentes sindicales a nivel de universidad. Y bueno, esto implicó coordinarse para luchar juntos, eso también está pasando en Moreno, hoy a la tarde va a haber una radio abierta, y bueno, y se van a preparar para la marcha del miércoles. No son centros de estudiantes, frentes... ¿Sería una novedad lo que estás contando? Claro, el frente sindical es la reunión de las federaciones que integran los gremios de base. En la Universidad de Moreno también se conformó un frente sindical con los gremios de base, docente, no docente, y del centro de estudiantes. Y ellos plantean su estrategia para la Universidad de Moreno, cómo la universidad se va a hacer presente, cómo discutir, y nosotros como institución, bueno, compartimos, los apoyamos, les damos cuenta de la situación, explicamos en qué situación se encuentra la universidad y los esfuerzos que pedimos. Y también somos conscientes, volviendo al primer punto, los estudiantes también atraviesan otros problemas para sostener sus estudios. El costo de transporte, los problemas laborales, la disminución de la beca a progresar, las nuevas condiciones para acceder a la beca que son más exigentes en términos de resultado. Todo el sistema en esta etapa está pensado en un alumno ideal que no trabaja y que puede dedicarse íntegramente a estudiar. Y la beca tiene que reconocer la diversidad de situaciones y de las condiciones de partida y en la que cada uno lleva sus estudios universitarios. Esta idea de la carrera se definió en cinco años y el alumno ideal es el que la termina en esos cinco años, por caso. Bueno, no es la realidad de la mayoría. Hay estudiantes que son sosten de familia, que tienen hijos, y entonces tienen que combinar su deseo de estudios universitarios con sus responsabilidades en una sociedad donde no hay un padre que trabaja y que sostiene al hogar, sino que todo el grupo familiar tiene que trabajar para tener el mismo ingreso. Entonces no es lo mismo ser hijo de un trabajador. Yo también soy primera generación en mi hogar que llegó a la universidad, pero yo soy, mi edad hace que yo haya vivido otra experiencia, donde mi papá era el jefe de hogar que abastecía, que con su ingreso podía sostener todas nuestras necesidades, aunque yo trabajaba para poder estudiar, y bueno, funcionaba de otra manera la sociedad. Bueno, todo eso se está perdiendo, y la única herramienta de ascenso social sigue siendo la universidad. Por eso es muy sentida esta lucha, está muy acompañada, porque aún en el contexto en que todos individualmente tenemos que sobrellevar la crisis, la falta de trabajo, todos los hogares aspiran a que sus hijos tengan mejor oportunidad, y es la universidad. Y la universidad por eso tiene una responsabilidad mayor, que es, bueno, cómo compensamos esas diferencias de partida, porque todos nos llegamos de la misma manera, no sólo por tener que trabajar o aportar económicamente al hogar, sino por la escuela que tuvimos, las condiciones en nuestro hogar. El 50% de nuestros estudiantes se conecta a internet por un celular. Sí, sí, totalmente. Y si tiene que participar de clases virtuales, como ocurrió en la pandemia, absolutamente por la situación del aislamiento, lo tenía que hacer el 50% por celular, no por una PC y con un sistema interactivo, con todo lo que implica una clase virtual. Sí. Quiero subrayar, Hugo, si me lo permitís, estamos con Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno y vicepresidente alterno de la región CONOSUR de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, nada más y nada menos. Lo que dijiste de la graduación, ¿no?, de que ver cuántos graduados tienen las universidades como único valor que le da a la sociedad la universidad pública es desconocer la situación socioeconómica, cultural e histórica de la Argentina, ¿no? Cualquier pibe, cualquier piba que pasa por la universidad, se gradúe o no se gradúe, ya tiene un valor agregado para su vida laboral, profesional, incluso se abre un montón de inquietudes y, no sé, una persona entra a la universidad y no necesariamente se va a graduar en la primera carrera que empieza porque encuentra otros intereses, otros rumbos y cambia de carrera y todo eso es parte de la vida universitaria que me parece que mucha gente desconoce, nunca pisaron en una universidad y las quieren transformar a un modelo que, bueno, no se aplica, no es aplicativo. Bueno, esa yo creo que es la potencia de este sistema, todos los que pasan por la universidad y que es un hecho que, lo que dijiste, cualquiera que viene a la universidad se lleva un conocimiento, se lleva una experiencia, porque hoy además no es que todo se desarrolla en el aula, sino que hay proyectos, investigaciones, actividades de voluntariado, de extensión, de vinculación, que implican una experiencia práctica en un ámbito laboral. Sí, siempre son experiencias transformadoras. Pero además esa persona con la certificación que la universidad da de todos esos avances, títulos intermedios, certificaciones, diplomas, se lleva algo que, digamos, amplía su currículum y que le genera más herramientas para el mundo del trabajo. Así que nadie sale perdiendo. En todo caso, perdiste la oportunidad de recibirte, que no se cierra nunca, porque vos podés retomar tus estudios. Con lo cual nunca es dinero mal invertido, ni por la sociedad, el Estado, ni por las personas que no llegaron al punto cúlmine. Por eso hay una mirada de certificar los estudios intermedios, acortar los estudios. Un proyecto universitario es un continuo, no es que termina... Hoy todos sabemos que en tu carrera no termina, es el día que te dan tu título de grado universitario y tenés que seguir estudiando, perfeccionándote, especializándote. Bueno, también hay que ver esto antes del grado como un continuo. Y bueno, cada uno entra y sale del sistema en el momento que lo considera o que las condiciones se lo permiten. Y volviendo a esto, es un hecho que las universidades del tercer cordón que se crearon en este contexto histórico que nació Moreno, nosotros le agregamos estudiantes al sistema. Estudiantes que no hubieran llegado. Porque yo te aseguro que Buenos Aires queda más lejos de ir de Moreno a Buenos Aires queda más lejos que venir de Buenos Aires a Moreno. Hay estadísticas que dicen que lo hemos visto. Un chico de la Universidad de Moreno, si le preguntás si conoce el obelisco de haber ido a 9 de julio y corriente y verlo en persona, hay muchísimos que no lo conocen. Saben que es el obelisco. Bueno, eso es una gran distancia. Pensá la barrera que es intentar estudiar en Buenos Aires. En una universidad de masas muy anónima, muy difícil saber qué timbre tocar comparado con una universidad en escala humana como son todas estas universidades. Y de cercanía. Exacto. Totalmente. Hubo rumbo al miércoles, rumbo a la marcha universitaria. Lo último que dijo el presidente de mi ley hace un rato por X, por Twitter, que es la manera de comunicarse que tiene el mandatario más directa, dijo que después de la primera marcha universitaria y antes de una segunda marcha que reconoció que va a ser masiva, todavía las universidades no mostraron los números, no hicieron auditorías y no le cobran arancel a los estudiantes extranjeros. Eso dijo el presidente hace un ratito en Twitter. ¿Qué dicen las universidades? Bueno, nos dijo muchas cosas. Muchísimo dijo. Bueno, primero, sobre lo de los extranjeros, vivimos en un país que constitucionalmente los extranjeros tienen los mismos derechos que los ciudadanos por habitar el suelo argentino. Así que... Hay que explicar desde ahí. Habría que explicar. Claro, eso está en la Constitución si yo no me equivoco. ¿No? Claro. Segundo, que bueno, esto es una fantasía porque el estudiante extranjero realiza trámites para poder residir que son muy sencillos, son fáciles. Las universidades están en red con el sistema de migraciones, así que es un residente que tiene el derecho a estudiar igual que un residente nacido acá. Sí, que paga IVA cuando compra el pan y todo lo demás. y que como va a vivir acá porque no estudia a distancia, va a generar producto y aporte al país. Seguramente su familia extranjera lo va a apoyar con divisas que va a transferir al país para que él pueda sostenerse. Pero tampoco es un número significativo que en el mejor de los casos para las grandes universidades de la Argentina que son un emblema a nivel mundo, ya sabemos el lugar que ocupa la UBA, por ejemplo, bueno, no supera el 3%. En Moreno no llega ni al 1%. Eso también es desconocer otra riqueza que plantea esto. Que vos seas un país que atrae estudiantes extranjeros. estás construyendo un vínculo humano con de afecto, de afinidad con ciudadanos formados que en el caso de que vuelvan a sus países van a... probablemente puedan ser funcionarios, puedan ser... No sé, el presidente de Perú Adán García estudió en Córdoba, se casó con una argentina, muchos presidentes uruguayos estudiaron en la... Por poner un ejemplo, bueno, eso genera una afinidad, ¿no? Este... Además de que vos, este... poniéndolo en el terreno económico, yo soy economista, difundís, es hacer la marca país. Eh... Y todos los que estudiamos en el extranjero, becados por países extranjeros, a mí también me tocó esa oportunidad, es una estrategia del país, este... Formar y articular con profesionales de otro país. Así que eso es una mirada muy, este... reducida al... al equilibrio económico presupuestario sobre la base de buscar eh... que los mismos estudiantes financien sus estudios, que romper otro principio que es la gratuidad de el grado universitario, como está planteado en la ley de educación superior. Sobre la rendición de cuentas. Eh... Bueno, todas las universidades estamos sujetas al control interno y externo, ¿no? El control interno de la SIGEN, todas tenemos organizados nuestra unidad de auditoría interna que se reporta a un sistema nacional que es la SIGEN y cumplimos con todos los deberes de información. la información de la ejecución de fondos de las universidades forma parte de la rendición de cuentas de toda la administración pública que presenta el poder ejecutivo al legislativo y que va a ser controlada en... eh... por la Auditoría General de la Nación. Podés ver las rendiciones de cuentas de todas las universidades eh... si mirás esos documentos. Podrá haber universidades que no cumplieron con sus deberes. Bueno, no... Desconozco si existen y cuáles son. No es el caso de Moreno. Nosotros hasta publicamos nuestra... Si mirás la página web de la universidad vas a ver el plan de auditoría, las auditorías y los informes. Porque en un informe de auditoría están las observaciones. Y, este... La misma auditoría eh... Cada tanto vos tenés que reportar bueno, qué cosas hiciste para mejorar tus observaciones que no necesariamente las observaciones son faltas punibles sino mejoras mejoras en el funcionamiento en el control en la toma de decisiones. Después hay otra cuestión que no está visibilizada que es las universidades están articuladas por un sistema de información que desarrolló el mismo Estado Nacional desde la Secretaría de Políticas Universitarias que es el sistema de información universitaria que desde hace un tiempo está organizado y sostenido en forma compartida por las universidades y por el Estado Nacional. Bueno, ¿esto qué implica este sistema? Tener un sistema común de información universitaria de estudiantes de docentes de presupuesto de compras de contabilidad todo está integrado ¿no? como en una empresa y no hay información oculta toda la información está perdón esto está sonando no hay problema no hay problema estamos con Hugo Andrade rector de la Universidad Nacional de Moreno charlando de las universidades y del miércoles de la marcha está muy clara la explicación yo te pregunto no te queremos robar mucho tiempo más pero te pregunto si no hay en esos dichos del presidente una búsqueda de poner en duda relativizar o hasta intrusar la autonomía universitaria porque el presidente habla de adoctrinamiento en las universidades habla de gastos que no están claros en las universidades todo para saltar esa pared que le puso la democracia a los gobiernos de turno sobre la autonomía universitaria está muy bien dicho el punto es el presupuesto universitario lo tiene que decidir el congreso y eso es lo que no ocurrió nosotros tenemos un presupuesto que decide el poder ejecutivo y que lo administra mes a mes con condicionantes que es una manera de limitar la autonomía de decidir la universidad porque se instituyó este sistema después de 100 años de lucha es justamente para preservar a la universidad de cualquier este dominio del poder político de turno porque eso iba a impedir la discusión libre de ideas este y eso es lo que existe en todas las universidades yo creo que la universidad es el mejor lugar para aprender ciudadanía que es lo que le digo siempre a los estudiantes cuando participan en los centros de estudiantes este y este estudian y se encarnan las cuestiones de la universidad pero siempre en un marco de pluralidad especialmente la universidad pública totalmente no hay manera algún día podemos conversar para desmitificar eso del adoctrinamiento de las universidades que yo he ido a la universidad de Buenos Aires y te das cuenta que hay diversidad cálculo que la universidad de Moreno también la hay así que en algún momento también podemos conversar sobre eso yo creo que justamente la experiencia de la no libertad en mi caso que yo hice mitad de mi carrera en dictadura y mitad en democracia el pensamiento único lo tuve que tolerar mi primera la primera mitad de mi carrera y después bueno en democracia eso se alteró y bueno y ahí volvieron todos los docentes que habían tenido que renunciar a sus cátedras por la dictadura y hubo pluralidad de ideas vivía un punto de inflexión porque yo estaba muy decepcionado con mi carrera la democracia me hizo remotivarme para decir bueno voy a terminar esto era lo que buscaba y eso es lo que pasa en la universidad pública justamente hay una idea de llevar a una idea de pensamiento único con estos mecanismos y que no se discuta y bueno es un hecho también hay profesores libertarios en la universidad y otros que no lo son y los mismos alumnos y alumnas que también traen sus propios pensamientos y experiencias para aportar a esa diversidad totalmente ese debate no creo que haya estudiantes que no vean el respeto de los docentes a la libertad de opinión y eso es algo que se ejerce si no lo estarían diciendo los estudiantes porque si algo que hacen los estudiantes es expresarse totalmente Hugo por último y agradeciéndote todo este tiempo que te quedaste al aire con nosotros acá y haber venido hasta la radio transmitimos por cruce que es una cadena de radios universitarias y comunitarias en el conurbano así que también queríamos tenerte para poder charlar en voz propia de lo que pasa con las universidades ¿qué pasa el miércoles? el miércoles después la marcha entendemos estamos seguros que va a ser masiva multitudinaria no solo en Buenos Aires sino en todo el país como fue la primera ¿qué pasa después? si mi ley veta y si mi ley veta y los diputados bueno hay que empezar ahí a pedir al congreso para eso la marcha también ¿no? que hagan valer los dos tercios para vetar el veto ¿cómo ves los próximos días a partir del miércoles? bueno los veo muy intensos creo que estamos desperdiciando una oportunidad para hallar un consenso para construir la recuperación de la inversión en educación siempre entendiendo que las condiciones macroeconómicas o de la búsqueda del equilibrio fiscal le ponen un límite pero eso no implica desentenderse de la prioridad que significa este gasto para eso existe la figura de los gastos prioritarios y el gobierno tiene que definir cuáles son los gastos prioritarios no puede ser que el único gasto prioritario es pagar la deuda ese debiera ser el último ¿no? la salud la educación son prioritarios aparte el superávit el famoso superávit o déficit cero no es descontando toda la inversión que tiene que hacer el estado en salud educación etcétera etcétera no es después de eso el superávit pero bueno esa es una gran discusión filosófica política pero que también afecta a la universidad creo que la marcha le va a poner una señal de alerta otra más otra más al gobierno acerca de que porque ¿qué pasa? yo creo que esta cuestión es colectiva no es un interés corporativo de los estudiantes de los docentes o de las autoridades universitarias que se juegan su salario creo que esto es un tema social por eso la marcha convoca a muchas más personas que los universitarios por eso que te decía antes porque nadie deja de reconocer que esta es la herramienta para el ascenso social para el progreso la universidad es meritocrática en un punto y no se puede dejar de desconocer eso porque la forma en que uno acumula certifica conocimiento y eso lo valida después en la vida profesional y romper eso es retroceder mucho para un país que aspira a ser un país desarrollado equitativo con justicia social y no ser una economía de enclave donde solo los que tuvieron el privilegio o porque nacieron en condiciones favorables puedan tener futuro bienestar eso la verdad que es una discusión ya saldada hace mucho y no logro ver cómo ha confluido esta mirada tan negativa y por eso la marcha va a tener mucho apoyo social colectivo y bueno se abre otro escenario que bueno creo que el congreso lo va a tener en cuenta cuando evalúe si lo va a vetar entiendo que sigue una negociación paritaria para tratar de arrimar una oferta que se acerque a una alternativa de recomposición salarial porque y es un número muy grande porque estamos este digamos cualquier número que se dice estamos planteando que la inversión en educación universitaria está a la mitad de lo que llegó a ser a eso nos faltó mencionar el financiamiento del sistema de ciencia y técnica que las universidades también forman parte de ese dispositivo y realizan investigaciones proyectos que también son esenciales al desarrollo realmente perdimos la oportunidad histórica de no haberse aprobado la ley de financiamiento educativo que se había aprobado el año pasado y que no se sostenga la ley de inversión en ciencia y técnica en esa ley figuraba el compromiso de llevar al 2030 la inversión en educación universitaria en 1,5 y seguir agrandando este sistema seguir creando universidades para que haya más jóvenes que tengan oportunidad de acceder para tener una distribución territorial más razonable totalmente bueno ese es el mensaje del miércoles al gobierno y a la sociedad toda hugo andrade rector de la universidad nacional de moreno bueno gracias de vuelta volvemos a hablar pronto para contar cómo está la universidad para contar el mundo universitario que tiene este valor social que bien nos contaste aquí le contaste a la audiencia gracias de vuelta por la visita por la visita a ustedes como siempre rumbo al miércoles el miércoles de la gran marcha federal universitaria para pedir por la educación pública la universidad la universidad Gracias.